y los oí que estaban así pero luego entró un vato que estaba, no, si estaba medio bélico, no hombre me los empezaba a bajar, los empezaba a bajar así a los cuatro me los bajaba sí, sí, los bajaba y luego el vato no decía nada ni bailaba ni nada, y le decían eres malo, eres malo hasta allá como en las últimas cinco partidas, el vato se sale y como que era un niño que tendría unos once años tal vez, y le dice si yo soy malo, imagínate tú como eres y se la regresó sí y o sea bajaba a los cuatro así, pero los hacía ver como o sea, malos no mames se los entró a los once años, no puedo creerlo tenía que tener unos once años porque se oía la voz así como de un niño y se oía allí como, no sé hola, ¿cómo estás? sí la voz estaba también desarrollada, ¿no? ajá y yo acá y yo no mames es un niño y más que estaban ahí pues los que estábamos ahí porque estaba estaba como unos doce o trece que estaban jugando y los que estaban ahí cuando habló el niño le hacía un gran escándalo hijo un niño los está matando nos hizo tristes en pocas palabras ¿no? sí sí a ver, dice la pati ahorita que dijo cabras que está mejor que está mejor el songwire de bio o tríos o las cabritas no, las cabritas sí, las cabritas sí sí, es 100% mejor dicen ahora ahorita cabras están bien prendidas casi 30k players al día sí, sí anoche anoche estuve jugando habían 78k no manches jugando jugando a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana 78k de perdón jugando eso a la madre esa madre ya la juegan más que el pinche sí que rank sí, rank están jugando más que rank sí casi, casi literal hombre a la bestia sí ya sé eso sí ya no manches pero ahorita ahorita el que el que está pegando más es un es como un dead run que se llama de las diferentes este temporadas va subiendo ¿no? ajá va de comienzo de temporada 1 ajá a la madre o sea ese 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 es el que está ahorita está pegando porque hay muchos streamers que lo están jugando y es que como un parece que un vato puso ahí que tienen no sé hasta creo que hasta que se termine la temporada para que tomen un para que lo hagan y el que lo hagan en menos tiempo creo que le va a dar como mil dólares o algo así no manches ajá un vato ahorita lo ha hecho en nueve nueve treinta parece nueve minutos segundos no manches ajá sí a la madre pero está bien difícil no y el vato el vato como subió su video ajá subió su video así para que lo miraran no sí sí el vato sí no fallaba ni un brinco la copia de ollie up dice aquí sí no mames el chile no es que se ocupan mucho acá güey tienes que ser mañosa güey tienes que ver rutas y todo ese rollo güey sí sí y es que ese como ese el que te digo que lo hizo en nueve treinta o sea no creas que así de la primera no no el vato ha sufrido y pues ya se sabe de dónde están los así como los atajos y cosas así a la madre el vato se sabe todos los atajos añade o no sé cuál es el código tú pati pero sí 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 lo he visto pero creo que ha de estar ahí en el más jugado no sí ajá sí ha de estar tú pati en el más jugado sí es el que está trending ahorita porque todo para decirte que hasta el el este tifu lo estaba jugando neta el tifu ajá no mame no pero ese güey no se había retirado güey sí pero ahí andaba a la madre el ninja el este Nick 30 todos ellos se lo andaban ahí jugando ¿y cuánto tiempo se hicieron ellos? no sabes creo que ellos lo hicieron como en 12 ¿en 12 minutos? ¿sí? ¿sí? ajá a la madre entonces están ahí recuerden también esas pompas ¿eh? sí ¿sí? ¿qué es lo que tú ves? ¿qué es lo que pasa clásico aquí? vale vale ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no güey me gano todo güey me metió me hizo la controlera clásica güey no no puede posible si antes lo hubiera esperado nada más si en que está por la tarjeta está aquí en la mera orilla de acá dije no lo voy a acribillar güey pero no mames el vato tenía el el